Si quieres coger consejos como uno que me dio, él dice que antes era, que ahora no es, si es algo, la mochela lo ha invitado, le dice en el veterano, y se llama el Charlie Masta y aquí se lo presentamos. Querido Charlie, a mí no me gusta escribirle a San Nicolás, sino a Rodolfo, el venadito, tú sabes, el de los cachos, y le escribo con letra rosada y le pido puros zapatos de tacón, dime una cosa, ¿seré o no seré? Por supuesto que no eres, es que la gente cree que por usar zapatos de tacón alto ya se es, pero puede ser que sean ortopédicos, y lo sé porque saben quién si era, yo. En mis tiempos, cuando yo era, jugábamos a los venaditos, pero allá en el interior, todos nos poníamos unos cachos en la cabeza, y después le pedíamos a algún nativo que se disfrazara de San Nicolás y nos montara. Si quieres coger consejos como uno que me dio, él dice que antes era, que ahora no es, si es algo, la mochela lo ha invitado, le dice en el veterano, y se llama Charlie Masta y aquí se lo presentamos. Queridísimo llamado Charlie, desde pequeño descubrí que soy alejado igual a los bollos, y en mi casa las hallacolas algo largas y gruesotas, y ¿sabes qué? Verás como con todo el coche de plátano, ¿seré o no seré? Ay, por supuesto que no eres locote, lo que pasa es que el plátano es divino. Mira, por ejemplo, cuando yo era del pernil, lo único que me metía en la boca era el hueso, y esa gente cuando descubría que yo había botado la carne, ¿cómo me perseguían? Claro, yo me dejaba alcanzar. Si quieres coger consejos como uno que me dio, él dice que antes era, que ahora no es, si es algo, la mochela lo ha invitado, le dice en el veterano, y se llama Charlie Masta y aquí se lo presentamos. Querido Charlie, te escribo porque estoy en un grupo de gaitas donde toco el furruco, pero lo peor es que desde atrás, cuando veo a mis compañeros bailando, le doy durísimo ese furro. La canción termina, y yo sigo dándole y dándole y dándole esa vara. ¿Seré o no seré? Ay, por supuesto que no eres. Es que la gente cree que por tener un oído musical sensible y con zarcillos, ya se es, pero no. Y lo sé, porque saben quién sí era, yo, con decirles que nosotros teníamos un grupo en el interior con el que tocábamos puro bolero, hasta en diciembre. Y como solo sabíamos un bolero, la gente nos gritaba, ya cambien ese bolero gastado, y nosotros orgullosos. Si quieres coger consejos como uno que me dio, él dice que antes era, que ahora no es, si es algo, la mochela lo ha invitado, le dicen el veterano, y se llama Charlie Mata, y aquí se lo presentamos. Querido Charlie, la verdad es que a mí me encanta esta época del año, pero no tanto por los regalos o por las comidas, sino por las bolas que adornan todos los arbolitos. La verdad es que creo que tengo una fijación con esas bolas. ¿Seré o no seré? Por supuesto que no eres, y lo sé porque saben quién sí era, yo, con decirte que en las navidades yo me disfrazaba de pino y me guindaba bolas por todos lados, hasta en la cabeza, y después me quedaba tieso hasta que se acercase a alguien con un regalo grande. Si quieres coger consejos como uno que me dio, él dice que antes era, que ahora no es, si es algo, la mochela lo ha invitado, le dicen el veterano, que se llama Charlie Mata, y aquí se lo presentamos. ¡Gol!